La presentación fue un estudio ampliatorio del informe que presentamos en marzo en donde informamos datos del 2015 que en marzo todavía no teníamos procesados tanto asociado a la problemática del avance del narcotráfico en los barrios como a la penetración de las adicciones en las familias y con diferenciaciones regionales que permitieran monitorear los distintos espacios regionales o urbanos regionales que tienen más o menos afectación por el problema. Y un tercer apartado del informe que está publicado en la web remite a la particular problemática que afecta a los jóvenes de 17 a 25 años en villas o asentamientos. Ante esta complejidad el Estado ha estado muy poco presente tanto para enfrentar los avances de las bandas organizadas como en los espacios más precarios de aquellas bandas organizadas de sectores populares que no tienen escala nacional tienen escala generalmente barrial o municipal o en una ciudad. Aquí ha habido desidia desde el punto de vista del Estado ausencia de políticas que operan sobre la oferta de este tipo de sustancias ilícitas y ha habido por otra parte también una ausencia de políticas de protección o de prevención.